¿Cómo saber si una persona con su letra, cómo saber si es infiel? Mira, una persona infiel hace en muchas ocasiones, independientemente de cuál sea la letra, por ejemplo, aquí es una letra, trate de hacer una letra D, hace esta ambulosidad hacia la izquierda. Entonces sabemos que estamos enfrente de una persona infiel. ¿Hacia la izquierda? Porque hay quien pone gorditas las... No, porque si pone hacia abajo sería muy sexual. Ok. Esto es muy sexual y esto que va hacia la izquierda es infiel. Ok, infiel. Muy bien. ¿Cómo podemos saber si una persona es mentirosa? Mira, los óvalos están abiertos hacia abajo. Entonces, si hago, por ejemplo, yo escribo... Con estas aberturas hacia abajo. Abaco, o sea, ahí está abierta, abierta, este... Óvalo. Ah, óvalos. Óvalos, sí. Abaco. Óvalo, abierto, hacia abajo. Sí. Ajá. Sí. Entonces, cuando dejas las letras abiertas hacia abajo... Hacia abajo, la persona es una persona que es mentirosa. Ajá. Además, también puede robarte. Que exagera la... Entonces, claro, esta persona está abierta a todo lo que es lo material. Ok. Por lo tanto, nunca... Si vas a contratar a alguien una cajera así, jamás. Ah, ok. Ok. No tienen llenadera. No tienen llenadera y van a robar siempre. Así es. Muy bien. Pero tiene que ser la abertura hacia abajo. Hacia abajo, sí. ¿Qué pasa cuando alguien deja la abertura hacia arriba? ¿Una A que no está terminada? Está hacia arriba. O sea, vamos a pensar esto. O de lado. Está hacia lo espiritual. Una A, sí, es una chismosa. Ah, soy chismosona. Soy chismosona. Y una A, sí, pues puede ser comunicativa. Pero si esto está demasiado abierto, así como Pac-Man, estamos enfrente de una persona que es chismosa. Chismosa. Ok. ¿Cómo saber si una persona es egoísta? Su yo, todo está en el yo, hace letras, está exageradamente redondas. Ajá. Entonces, su yo es muy importante. Por ejemplo, para escribir, yo escribiría así. Ajá. Eso que, ah, tu micrófono que creo que se está ahí, este, bájate tantita ahí. Eso. Ahí está. Ahí está. Ok. ¿Se acuerdan que la de MEN con la acción eran unos hilos? Sí. Y aquí el yo, que es tan importante, son unas bolas, ¿no? Es todo. Entonces, aquí el yo está disminuyendo. Ah, y aquí el yo está muy grande. Ajá. Ok. ¿Cómo saber si una persona es coda? Es la letra C. Mira, tienes que ver que si tiene este espacio, llenaría completa, 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 completa la hoja y además en tamaño muy pequeño. Si no se atreve, si no se atreve a gastar en una hoja, imagínate, se va a atrever a gastar en un regalo para ti. Sí. Entonces, también hay que fijarse en la hoja entera, no es nada más la letra. Claro, claro que sí. Y en el ambiente. Mira, quizá quita esa hoja, si quieres arranca la hoja. Esta hoja, esta hoja, esta hoja es para mí, para arriba. Esta hoja para mí es el mundo. Yo en esta hoja tengo el mundo. Y yo puedo disponerte de esta hoja como quieras. Si le quiero hacer aquí un apuntito, si le quiero hacer todo, y así dispones de la vida. Claro. Por eso puedes dejar márgenes cuando la administras bien o hay gente que hace borrones y la administra mal. ¿Qué significa cuando alguien escribe grande? A ver, escribe un nombre ahí grande o lo que sea. Cuando la gente escribe así muy espacioso. Así, hace cuenta. Es una persona a la cual le gusta llamar la atención. Es una persona que además puede ser infantil, apta para todo lo que son relaciones públicas. Por ejemplo, políticos, por ejemplo, actrices, tienden a escribir con letra muy grande. Y quien escribe con letra chiquitita, chiquita, minuciosita, sí. Minuciosos, detallistas, observadores, investigadores, generalmente son técnicos. Así escribe Einstein. Ah, sí, pero pequeñísima. Muy pequeña. ¿Quién tiene una letra así rara que te acuerdes así con alguna característica especial? Como ahorita que me estás diciendo, Noemí, de Einstein. Con características especiales. Dalí. 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 ¿Qué hacía Dalí? Por ejemplo, obviamente también es un gran creativo y aquí será yo un día. Por ejemplo, su nombre Dalí, esto lo hacía como si fueran pequeñas, este... Ay, que no me salió. Como arañitas. Como patitas. Como patitas. Sí, y va caminando y es una letra que tiene muchas características. Es una letra muy bonita. Entonces, una persona creativa, su creatividad también la va a plasmar en las letras. Claro. Si eres creativa, aquí vas a ponerle lo que te guste con tal de realizar esa creatividad, ¿no? Sí, es creativo. Oye, lo mismo se puede ver en una letra de molde que en una letra... Totalmente. Por ejemplo, aquí es una letra tipográfica y aquí es una letra cursiva o palmes. Aquí, la misma base a la mitad, esto puede ser muy grande, esto puede ser pequeño, o sea, es igual. O sea, a veces yo ni me doy cuenta qué modelo caligráfico estoy viendo. Claro. Y que si tiene algún significado el hecho de que una persona use las dos, de repente ponga la mitad de la palabra en una y la mitad en otra. El más importante es su edad. Una persona. Que estudie los modelos, los dos modelos caligráficos. Ah, ya le dio tos, pobrecita. A ver. Pero efectivamente, la gente más joven, precisamente por lo que comentabas, el uso de las computadoras... ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita? Gracias. Tienden a escribir en letra de imprenta. Ajá. Claro. Porque eso es como aprenden. Sí. Así se ve en la computadora. Entonces, es muy probable que la mayor parte de las personas que nos han escrito... Sí. ...han escrito con letra de imprenta. Con letra de imprenta. Con eso podemos decir que probablemente tengan menos de 30 años. Ajá. Mira qué interesante también, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues era lo que decíamos, que la caligrafía de alguna manera se está perdiendo porque ya no estamos escribiendo así. Sí, los que tenemos más edad, pues sí seguimos escribiendo así. Aprendimos a escribir así y teníamos lecciones de caligrafía en la escuela todavía. ¿Qué significa que a la I le pongas una bolota? Una pelotota. ¿Te gusta llamar retención y eres tierno? Ajá. ¿Qué omitas? Como Ana Yolanda López, ¿ves? A ver, dile. Ana Yolanda López es tierna, está joven. Ana Yolanda. Es tierna, es joven. Fíjate que está un poquito pegada al pasado porque está, la hace con esto. Eso significa que está pegada al pasado. Su firma es un ocho, le gusta el dinero. Y en la parte de en medio donde esté el yo, hay un ganchito. Entonces, a lo mejor es agresiva consigo misma. Es agresiva consigo misma. Con ella. Muy perfeccionista. También es muy tierna. La relación entre mayúsculas y minúsculas está muy bien. ¿Te acuerdas que hablamos de ojito alegre? Sí. Pues mira, ya lo encontramos. Ándale, ándale. Hablamos de que está aferrada al pasado. Aquí está lo que está aferrado hacia el pasado. Y mira, aquí muy bien toca el renglón. Aquí no lo toca. Si no toca el renglón es que es soñadora. Ok. Y tiene probablemente algún problema en el vientre. Sí, gástrico o algo del estómago. Y mira, ¿por qué sabemos los grafólogos cuando una persona tiene algún problema físico? Ajá. Hay una letra que es la letra que utilizamos los grafólogos, que es la letra F. Esta letra F la tratamos de visualizar como un cuerpo humano. De acuerdo al lugar donde tú presentes algún dolor, algún desgaste, algún problema, se va a desgastar también la letra. Por ejemplo, una persona que está enferma de la cabeza va a ser aquí. Obviamente, en esta letra no voy a poder llover los pies. Claro. Entonces, me sirve la letra F, pero tiene todo. Pero yo te puedo decir aquí, ¿qué le duele? Por ejemplo, aquí, aquí, o si esta letra fuera hacia abajo, aquí, por el lugar donde está localizada. Y es como cuando vas por la calle y si te tocas la mejilla, ¿qué diríamos? Pues le duele la muela. La muela. Sí, si te tocas el estómago, le duele. Los bebés, en muchas ocasiones tú vas a ver un pediatra y te dice el pediatra, tiene cólico. Pero, ¿cómo sabe, doctor? Porque está haciendo inconscientemente las piernitas, las hace hacia el estómago. Así, de esa misma manera, nosotros cuando escribimos lo hacemos absolutamente hacia abajo. ¿Cómo podemos saber si estamos viendo algún cuaderno de nuestros hijos de la escuela? ¿Cómo podemos saber si está deprimido o no un niño? Bueno, la letra deprimida va hacia abajo. ¿Has visto? Cuando una gente está triste, no dicen, vino boquiaba, está cabizbajo. Cabizbajo, está down. Sí. Está, está, esto era así, es exactamente lo mismo. Isabel está apachurrada. Sí, Isabel está apachurrada. Mira, aquí tenemos la letra de Isabel. Y se culpa a sí misma de esa apachurrada. Sí, porque está en el centro. Y además tiene la letra hacia abajo, ¿no? Y tiene muchos huecos, no se relaciona hábilmente. Y sabes que tiene un conflicto tal vez con su mamá, porque deja mucho espacio. Cuando una persona deja mucho espacio entre una letra y otra, ¿son conflictos con la madre? Nada más en la primera columna. Esta es, por ejemplo, mi hoja. Aquí escribo yo. Si aquí dejo yo un espacio en esta parte, en blanco, aunque esté escribiendo en un solo momento, ahí son conflictos hacia mi pasado y con mi madre. ¿Cómo podemos saber si, qué otra cosa? A ver, dígame, niñas. Materialismo. Drogas. Drogas. A ver, drogas. Cámbiala la hoja. Eso también en los adolescentes es muy importante. ¿Cómo podemos saber si nuestros hijos están consumiendo drogas? Bueno, lo que hablábamos ahorita de presión en Rosario es de cuando una persona está consumiendo drogas, sobre todo tipo alcohol. Ahora, también hay otra cosa. Mucha gente es farmacodependiente. Una persona que por alguna situación está tomando algún antianzolítico o algo así, también va a aparecer esto. También cuando una persona, por ejemplo, toma mucho café, claro que va a aparecer estas características. Sin embargo, es de llamar la atención cuando aparecen en un joven. En un joven también las masas. Esto que estoy haciendo aquí, y además lo hacen en un solo momento escritural, no como yo que lo estoy haciendo en varias. Ajá. Estas masas me pueden hablar de que es una persona a la que le gustan las drogas. Y lo cual es obvio. A las personas sensuales le gusta la droga. ¿Por qué? Porque tiene muchos, muchos... Son estímulos. Son estímulos, entonces el sentir algo en la boca, todo eso. O sea, entonces los manchones y la letra un poco así como punteada. Sí. Mira, ella probablemente esté tomando fármacos. Sí. Ay, bueno, nos estamos acabando a la pobre de Isabel. Sí, no. A ver, Isabel, ya no me vas a querer ver. No les hagas caso, Isabel. Pero a ver, ¿por qué dices eso? Porque... Por las masitas. Pero eso también puede ser que sea el fax. Yo quiero salvar a Isabel. Ojalá, ojalá. Yo quiero salvar a Isabel. No, es que... Como ejemplo sería adecuado, esperamos que no. Sí, mira. La letra angulosa, de gente que es violenta. Ajá. Imagínate que yo me hago pareja de alguien anguloso. Qué gente tan violenta. Es una gente violenta, es una gente agresiva. Agresiva. La letra redondeada o curva es de gentes agradables. Ahora, como decía Marifer, si alguien escribe en puro redondo, obviamente es una persona que tiene un yo redondo. Aquí la grafoterapia sería escribir de manera flaca. Porque así como yo me veo, así escribo. Claro. Bueno, pues está interesantísimo. Déjame decirle que anterior a la invención de la escritura, la vida de las comunidades se describía a través de cantos. Con la invención de estos cantos inicia también la literatura, con estos símbolos que de repente aparecen, y que registra obras muy bellas. Una de ellas es la Odisea, un poema épico griego que fue compuesto de 24 cantos y que fue escrito a mano por Homero. En el siglo VII, antes de la era cristiana. Y narra la vuelta a casa del héroe griego Odiseo tras la guerra de Troya. Esta gran obra maestra, también una de las más conocidas, por supuesto, que nos habla de muchas cosas, es Don Quijote de la Mancha, que fue publicada por primera vez en 1605 bajo el título del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Usted la conoce, es una de las obras más famosas de la lengua española y de la literatura universal, y es considerada la más grande obra literaria de humor de todos los tiempos. Ha sido traducida a casi todos los idiomas. Y como dato curioso, sepan que fue escrita a mano por Miguel de Cervantes Saavedra. Llámenos 52 30 30 34 o 01 804 Efecto, Efecto con K. Y vamos nuevamente con el maestro Antonio Ansúrez, que nos va a hablar ahora de otro tipo de estilo y de otra caligrafía que él también hace. Vamos a verla. Marisa, y ahora te voy a platicar de otro estilo que es, nace a partir del estilo cancilleresco del cual hablamos anteriormente, y es el estilo redondo inglés, o en inglés su nombre es copperplate. Esta letra ya es una letra totalmente cursiva, ya es ligada. La letra cancilleresca no es ligada. Y la característica principal de este estilo es que se hace con pluma de punta. Este estilo es un estilo elegantísimo y que llegó a ser ampliamente aceptado en el siglo XVII, XVIII e incluso XIX por muchas de las escuelas comerciales para sus transacciones y todas las actas notariales. Es una escritura que todavía se vino a enseñar aquí a México, en las escuelas de monjas a principios del siglo XX, y todavía siguió enseñándose hasta los años cuarentas. Honestidad, la mejor de todas las artes perdidas. Mark Twain El tiempo es cruel porque se nos está yendo y nos quedan tres minutos, entonces rápidamente yo quiero preguntarle a Marifer acerca de la compatibilidad entre las parejas y la grafología. Hay que ver el tamaño, analizar la dirección, y si los tamaños, uno puede ser una persona pareja de una letra muy grande con una letra muy pequeña porque uno va a querer estar saliendo y la fiesta de la gente y el otro va a querer estar en su casa porque es más detallista, ¿no? Hay que ver la dirección, ¿no? A lo mejor uno va mucho hacia atrás y el otro va totalmente hacia acá, ¿no? Uno es muy optimista y otro es depresivo. Es muy importante tener en cuenta esos aspectos. O sea que sí es importante la letra y sobre todo que más o menos sea homogénea. Totalmente, ¿no? Bueno, puede ser por similitud o por complementación, pero sí es muy importante. Ok, y déjame decirle que Marifer es perito grafóloga y es la más joven perito grafóloga que hay. Te felicito. Sí, sí, yo creo que sí. Te felicito, muchas gracias. Una conclusión, Noemí, y por último, contéstale. Muchas se nos van a quedar sin poder analizar. Sí, algunas se nos quedaron. Pero rápidamente a Claudia Aguilar, me decías que... Este es un buen ejemplo de una escritura relativamente angulosa. No totalmente. Pero sí se percibe agresividad en ella. Una vida sexual un poco insatisfactoria también. Es una persona que a veces tiende a invadir el espacio de las demás personas y también lo hace de manera agresiva. A veces cruel. Es brusca. ¿A qué teléfono se puede comunicar la gente que quiera aprender grafología, estudiar grafología o dedicarse a la grafología? Maricarne, tú tienes una gran escuela. Claro que sí. Mira, el Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística, el teléfono es el 55-64-87-25. Y como siempre lo digo, muchas carreras están muy saturadas, pero en la grafología faltan muchos grafólogos en México. Hay mucho trabajo. 55-64-87-25. Y también me estaba diciendo Marifer hace rato y se me olvidó Marifer que habíamos dicho lo de la orientación vocacional. También los chicos y los chavos que no saben a qué dedicarse, para qué carrera jalar, también a través de la grafología pueden tener una orientación. Claro, porque es una gran herramienta para conocerse. Cuando te conoces y sabes qué quieres y para qué eres bueno, ya la hiciste. Sabiendo, hay gente que es totalmente humanista, hay gente que es totalmente matemático. La grafología lo dice. Así que estudien grafología. Perfecto. Muchísimas gracias, Maricarmen. Muchas gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Pero hagamos más programas y por lo pronto que usted vaya sabiendo que la letra de verdad es muy importante. Todo lo que escribimos, ahí estamos proyectados y ahí está quiénes somos, qué queremos, nuestros más ocultas pasiones y secretos están ahí en la letra. Muchísimas gracias. Los espero el próximo jueves en vivo también. Vamos a hablar de peligros por internet. Así que no se lo pierda. Y todos los días en punto de las 11 de la mañana, Marisa en efecto. Muchas gracias y hasta muy pronto. Pásenla bien.